Entonces, esta clase va a ser nada más para dudas, así que los escucho, ¿alguien tiene alguna duda? Mañana es su examen, así que se le va a entrar pandeo, ¿no es cierto? Una demostración y su aplicación. ¿La aplicación sería lo que hemos hecho hoy día, verdad, sí? Exacto, el desemplazar en la fórmula nomás. Y hallar ya sea la fuerza crítica o tal vez una dimensión, como en el ejercicio que hicieron con el Inge, la dimensión B, ¿no es cierto? Después, verificar la resistencia de la columna. Esos tres, esos tres casos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solo sería eso, la... Sí. Adelante, Rodrigo. No sé si tienes una tabla donde podemos sacar distintos valores de K para distintas columnas. Solo para esos cuatro, los más generales. Empotrado, empotrado, articulado, empotrado, libre, empotrado y articulado, articulado. Solo para esos cuatro. Como les ha dicho en su clase, el ingeniero no va a meter nada de combinaciones ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Porque su examen ya es mañana y como que tampoco va a meterles algo que... Algo difícil, ¿no es cierto? Entonces, simplemente de esos cuatro se aprenden su deducción, ven la forma de aplicación, de reemplazar simplemente los datos a esas ecuaciones y ya, ¿no es cierto? No es nada más que eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, y si nos mete un empotrado, empotrado con tres apoyos fijos o móviles con las mismas distancias, pero ¿cuál sería el valor de K? Como ha dicho el ingeniero, ahí ya tienen que analizar desde el principio con la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Pero en ese caso, como les indiqué, podrían sacar para hallar un valor de K de toda la columna, si para toda la columna tendrías que analizar desde el inicio, iniciando con la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Pero también podrías o podrían sacar un sistema equivalente, que ya se los mostré. Pero a ver, vamos a mostrar otra vez. Lo que tú dices es esto, empotrado, empotrado y articulado a distancias iguales, ¿no es cierto? Acá, si quieren encontrar un valor de K correspondiente para toda la columna, entonces tienen que empezar y analizar, plantearse la nueva ecuación de momento, plantearse nuevas condiciones de boarding. Y así van a encontrar un valor de K, un solo valor para toda la columna, o pueden sacar un sistema equivalente que es más fácil. Acá va a ser articulado, empotrado, ya conocemos eso. Más otra columna, que va a ser articulado, que igual ya saben. Y otra columna, empotrada, ¿no es cierto? Lo mismo. Acá va a tener una distancia de acá a acá, por decir una distancia L1, L2 y L3. En caso de que sean iguales, pues van a ser iguales, y en caso de que no, no. Acá va a tener igual su coeficiente K, su coeficiente K y acá igual. ¿En sí se sumarían los 3K, no? No, no se sumarían las 3K. Tendrías que analizar cada situación de manera distinta. Acá se supone que se está empleando una fuerza P que está comprimiendo nuestra columna. Entonces, si cortamos, porque eso es lo que estamos haciendo, ahí tenemos nuestra fuerza P, acá, por sumatorio de fuerzas verticales, ¿no es cierto? Que tiene que igualarse a 0, entonces de acá sabemos que esta fuerza en la articulación va a ser igual a P. Y como estos dos son iguales, acá por ende igual hay una fuerza P. Y lo mismo aquí, y lo mismo aquí. Esas fuerzas P deberían ser iguales, entonces ahí ya pueden igualar, ¿no es cierto? Si saben esas distancias, entonces ahí ya directamente hayan el valor de la carga P, que no es nada más que P al cuadrado, por la rigidez, dividido entre la constante o el coeficiente K por la longitud al cuadrado. No es la longitud total, ¿no es cierto? Si van a analizar solo esta primera parte, este primer tramo, entonces será la longitud 1 por su coeficiente K1. Si van a analizar la parte 2, entonces lo mismo. Alguna pregunta, pero no va a meter esto debido a que ya mañana se examen y hoy día han terminado el tema, así que no va a meter algo así. Va a meter como los ejercicios que hicieron con el INGE en los ejemplos, nada más de dos restricciones, uno arriba y otro abajo. No se preocupen por eso. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Agustín, ¿nos puede meter con secciones distintas, como una sección T o I? La sección T, pero que sea constante en toda la columna. ¿En toda la columna constante? Sí, no puede ser simplemente un cuadrado, puede ser cualquier sección. Una sección T, una sección I, una sección que más circular, ¿no? También funcionan secciones circulares, ¿no es cierto? Pero la cosa es de que tenga simetría, por lo menos con respecto de uno de esos ejes. No les va a meter una sección Z. Otra sección asimétrica, no la recuerdo, pero siempre van a ser una sección, si puede ser una sección T, ya hemos visto cómo se resuelve, ¿no es cierto? Es simplemente hallar la inercia menor y reemplazar en la fórmula. Nada más. Pau, si hay una preguntita más, el Inge habló sobre la sección menor que hay que utilizar. En el caso, ¿cómo sacó eso de, para saber cuál es, cómo se le sacaría para saber cuál es la sección menor? Bueno, la inercia menor. Pues, simplemente sacas la inercia respecto del eje X, la inercia respecto del eje Y, y ves cuál es el menor en magnitud, y esa inercia es la que se usa para reemplazar en la fórmula de fuerza crítica. Ah, ya, ya sí. Auxiliario, tenía una duda sobre los momentos de inercia. Los momentos de inercia, gráficamente, ¿cómo pueden ser representados? Porque mi duda era, digamos, de que, ¿a qué lado la columna se puede pandear? Gráficamente, ¿cómo puedo verlo eso? ¿A qué lado? A ver, si está así, a ver, acá, vamos a tener esto. Tenemos nuestra columna. Ahora, gráficamente, no se puede saber, puede pandearse. Si ya, una vez que decidamos de qué eje, acá vamos a tener la sección. Una sección cuadrada, puede ser, de la cual van a hallar sus inercias, ¿no es cierto? Tanto, tanto en X como en Y. Entonces, de aquí a ya en las inercias, y vamos a suponer que la inercia en X nos va a salir menor a la inercia Y. Entonces, por ende, vamos a trabajar con esa inercia, con la inercia en X. Entonces, acá nos graficamos de la misma manera, acá, permítanme. Ese es el eje X, ¿no es cierto? Y acá estaría el eje Y. Y acá el eje Z. Entonces, el hecho de que nos diga acá que la inercia en X es menor, entonces, eso nos indica que la flexión, el pandeo, se va a dar por el plano ZY. Y el plano ZY, no es nada más que, acá, permítanme eso, este plano. Por ahí es donde va a ocurrir el pandeo. La columna se estaría pandeando. Supongamos que este es un libre empotrado, libre en la parte superior y empotrado en la parte de abajo. El pandeo se va a dar en ese plano. Ahí, en ese plano, en el plano ZY. Si la inercia en X es menor. Y si la inercia en Y es menor, entonces, lo contrario, ¿no es cierto? Acá se va a dar el pandeo en el plano ZY. Y si la inercia en Y es menor a la inercia en X. Acá, perdón, esto no es raíz. Es en el plano ZX. No sé si a eso te referías o no. Si te aclaré la duda. Está bien, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguien tiene otra duda? Pero a eso es a lo que se refiere, ¿no es cierto? Cuando elegimos la inercia menor, respecto de qué plano. Pero basta que solo encuentren la inercia menor, lo reemplacen en la fórmula y listo. Y ahí ya pueden hallar lo que les pida. ¿Alguna otra pregunta? Sobre sus prácticas, muchachos. He encontrado varias copias y todavía, obviamente, no sé si vieron las instrucciones. ¿Qué copia? ¿Copia a qué me refiero? ¿No? Que uno de sus compañeros les haya pasado y lo hayan copiado tal cual con su letra, ¿no? Eso todavía está permitido, porque al copiar incluso se nos queda en la memoria que es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Eso todavía no lo considero como copia. Con tal de que ustedes lo hagan con su puño y letra, no pasa como copia. Copia es que presenten el mismo PDF. No sé si piensen, no sé si piensen, tal vez ustedes que no me voy a dar cuenta, porque son muchos, la verdad no sé. Pero sí, encontré varias copias y todavía esas personas se atreven a reclamar que por qué tienen esa nota en sus prácticas. Las instrucciones eran claras, ¿no es cierto? Estaban en el classroom. ¿Qué copia que encuentre? Directamente cero. Y lo peor es que se atreven a reclamar. Eso es lo que no me cabe en la cabeza, cómo pueden atreverse a reclamar. Pero bueno, y las personas que sí reclamaron, de las que no enviaron el formulario, sí, volví a revisar sus prácticas y ya tienen su nota. Ya les pasé incluso la lista corregida antes de pasarle al ingeniero. Tal vez esa fue mi culpa, ¿no es cierto? Mi error de no pasarles para que ustedes puedan verificar. Ahora sí les pasé y espero verifiquen y si tienen algún reclamo con fundamentos, ¿no es cierto? No hay problema, yo se los voy a corregir la nota como a muchos de sus compañeros se los corregí la nota. Aux, solamente un comentario sobre los 10 puntitos que nos dio el ingeniero de la demostración que tenemos que hacer de acá. Adelante, dime. Eso, no sé si podríamos realizarlo para ver si nos explica. La verdad es que, mira, mañana ya es su segundo parcel y ya sigo con sus notas, incluso tengo que ver lo de los casos de sus dos compañeros y además seguir revisando sus prácticas, ¿no es cierto? De aquellas personas que no han llenado el formulario. Así que si me alcanza el tiempo, incluso mañana igual, le voy a tener que ayudar al ingeniero a ayudar a revisar los exámenes o alguna forma porque tienen que saber mañana para dar su examen final pasado mañana, ¿no es cierto? Así que como lo veo difícil revisar eso más, esa parte, pero si hay tiempo, vamos a revisarlo. Ah, sí, buenas noches. Este, le quería hablar sobre el tema de mi examen. Sí, Miguel, me voy a informar. Tú eres, ¿cuál es tu apellido? Lero Mamani, le mandé todo. Sí, sí, ya está corregida tu nota, Lero. Miguel, ya está, el primer ejercicio lo tenías mal, el segundo, ya sí, ya está corregido, así que ya mañana supongo que el ingeniero lo subirá a la lista corregida. ¿Está bien? Ya está bien, muchas gracias, Auxi, muchas gracias, esa era mi duda. No te preocupes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre su examen, sobre su práctica, sobre algo? De mi igual, Auxi, ya me la anotó, ¿no? ¿No? Se le importa a la coca, a la coca, a la coca Rodríguez. Sí, es el mismo caso que Miguel, no te preocupes. Ya, gracias Auxi. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres una pregunta? ¿La demostración puede ser de cualquiera, ¿no? De los cuatro casos o va a ser en general? De los cuatro casos no puede ser general, ¿no es cierto? Tiene que darte siempre restringirte el problema. Ya sea va a ser articulado, articulado, de los cuatro casos, uno de los cuatro. O tal vez ni siquiera les meta demostración, eso me dio a entender hoy día en su clase. Creo que solo va a ser dos ejercicios de aplicación, tal vez un poco larguitos, tal vez con una sección más complicada para hallar la inercia. No lo sé. Pero lo más probable es que sí, tal vez meta una demostración y una aplicación, nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro, muchachos? De nada, César. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, espero que las notas de su práctica estén bien. No lo sé. El ingeniero dijo que lo va a resolver simultáneamente con ustedes, ¿no es cierto? al mismo tiempo. Así que el tiempo que él termine de resolver va a ser el tiempo para ustedes. ya no va a haber tiempo. No va a haber mucho tiempo como el primer parcial. Yo creo que será una hora, ¿no es cierto? Una hora, una hora o una hora y media dependiendo a qué ejercicios meta. Si será demostración, tal vez les dé un poquito más de tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, espero que les vaya bien en su examen el día de mañana. Ok. Adelante. ¿Quién quería hablar? Ok. Esos 10 puntitos del factor K, esa parte del examen, ¿verdad? Esa parte del examen, no, no he exponderado esa parte. Extra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué casos puede haber la demostración? Como les digo nuevamente, Daniela, solo hay esos cuatro casos y más casos con apoyos intermedios, lo dudo, incluso el ingeniero se los dijo que no va a meter algo así porque eso ya se avanza en materias más avanzadas y tampoco el tiempo de avance, ¿no es cierto? Creo que solo han tenido dos o tres clases para este tema, no es suficiente como para meter algo así. Así que solo será de los cuatro casos que han avanzado con el INGE, nada más. de nada, Daniela, muy bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos retiramos, espero les vaya bien a su examen y a estudiar, muchachos. ¿Auxián tendrá algunos ejercicios hechos de este tema? No sé, para reemplazar la actitud para que estemos viendo algo. de pandeo, si lo encuentro, lo voy a subir al grupo de WhatsApp, si lo encuentro. ¿Está bien? Estoy, estoy bien. Listo, René. Bueno, entonces, nos vemos, muchachos, espero que les vean bien en su examen el día de mañana. Buenas noches.